Disculpame por favor Buenos días, con un gran carnaval en sus principales calles, el municipio de Cane ubicado en el departamento de La Paz inició el año 2020, donde miles de personas se dieron cita hasta ahora de la madrugada No, de Teucialpa ¿Vino con toda su familia? Si ¿Qué tal le parece el carnaval? Cuéntale Muy bonito ¿Cómo han visto este carnaval aquí en Cane? Siempre lo visitamos, muy bonito, encantado, por eso siempre venimos ¿Tienen familia acá o andan paseando? Tenemos familia en La Paz, pero vivimos en Teguc y tenemos casa aquí y venimos ¿Desde Teguc y Galva? Pero somos paseñas, pero no importa que sea miércoles ahora, estamos dándole la bienvenida al año 2020 ¿Y qué expectativas hay para el año nuevo? Pues muchos, pidiéndole a Dios salud en primer lugar, verdad y prosperidad ¿Van a amanecer aquí en Cane? Yo creo que así, estamos a la una, nos vamos ahí Hasta que el cuerpo aguante Sí Y felicitamos a HCH porque allá en Teguc y Galva eso lo miramos, es full Hermano, ¿cómo miren el carnaval esta noche madrugada? No, buen ambiente, buen ambiente para qué, está bueno ¿Dónde vienen ustedes? De aquí nomás de La Paz ¿La Paz? Sí, La Paz ¿Y siempre vienen acá? Siempre, siempre, venimos acá ¿Y siempre hay un ambientazo aquí? Gran ambientazo Bueno, ¿y siempre vienen todos los años? Sí, todos los años, todos los años ¿Anda con toda su familia usted? Sí, con toda mi familia ¿Y va a estar hasta la madrugada aquí? Sí, hasta las 3, si es posible ¿Y a quienes se regresan para Tutule? A las 4, si es posible ¿Van a mandar saludos a todas sus familias? Sí, a todos los tutulinos, que los amamos Grupos como la Gran Banda, Punto Clave, Los Halcones de San Pedro Sula, Fénix, Época, Saturno Disco Móvil y Zona Caliente fueron los encargados de poner a bailar a la multitud hasta ahora de la madrugada Todos los años, Cane le da la bienvenida al Año Nuevo con un gran orgullo, tradición y alegría con el gran carnaval caneño en esta ocasión dándole la bienvenida al Año 2020 Para Noticias Hable Como Habla en cámaras y edición de David Matute Buenos días